origen de la devoción a la origen del carmen y el monte carmel el carmelo era sin duda el monte donde numerosos profetas rindieron culto a dios los principales fueron elías y su discípulo eliseo pero también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica esta forma de oración de penitencia y de austeridad fue continuada siglos más tarde concretamente en el 3 y el 4 por hombres cristianos que siguieron el modelo de jesucristo y que de alguna forma tuvieron al mismo elías como patrón situándose en el valle llamado wadi es ya a mediados del siglo 12 un grupo de devotos de tierra santa procedentes de occidente aunque creen que venían de italia decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrón a la virgen maría ahí construyeron la primera iglesia dedicada a santa maría del monte carmelo desde su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano ni tampoco el título de la advocación responde a una imagen en especial quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos maternidad divina virginidad inmaculada concepción y en la anunciación estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza fueron la cuna de la orden de los carmelitas y su devoción a la virgen permitió que naciera una nueva educación nuestra señora del carmen